El día lunes tomamos conocimiento de un audio evidentemente irregular que involucraba al exsecretario de Salud, Fernando Pacheco. De manera inmediata tomé contacto con el asesor de gestión de la gobernación para instruir que se apersone al Ministerio Público a sentar la denuncia correspondiente para que haya una investigación y se aclare esta situación. Por otra parte, instruí a nuestra institución preste toda la colaboración necesaria al Ministerio Público para que la investigación se realice de la mejor manera. También instruí una auditoría a los procesos de compra y adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud en lo que se refiere a los hospitales de tercer nivel y el CEDES en la gestión 2021-2022 hasta la fecha. Considerando que el proceso está en curso y las actuaciones jurídicas se están realizando, nosotros no tenemos más comentarios que hacer. Sin embargo, vamos a dejar en claro que estamos coayugando en el trabajo del Ministerio Público para que éste investigue lo que corresponda sin ningún tipo de presión y seguramente ya comunicaremos los resultados. Esperemos que el Ministerio Público actúe con responsabilidad y sin interferencias de ningún tipo. Bueno, se tendrá que proceder en las instancias ante el Ministerio Público lo que corresponde. Entendemos que el nuevo Secretario de Salud ha anunciado que habrá las auditorías e investigaciones correspondientes. Bueno, las acciones administrativas y judiciales que se deben realizar en ese sentido deben concretarse. Esperemos que estas investigaciones avancen por el bien del sistema y además para aclarar qué es lo que realmente ha acontecido. ¿Cómo ven ustedes estas denuncias? ¿Dentro de una Secretaría de Salud? Claro, es entender que son gobiernos subnacionales y además que tienen sus propias autoridades. El gobernador Camacho en Santa Cruz tendrá que hacer las investigaciones que existen para aclarar qué es lo que aconteció. Y si es que existió, pues en verdad estas irregularidades, alcanzar a quienes, porque bueno, no quiero adelantarme ni hacer juicios de valores, pero si existen responsabilidades, pues que se tengan que hacer las sanciones que corresponden. No quiero hacer juicios de valores, que proceda con lo que corresponde, si es que se cometen las faltas y entiendo que hay orden de aprehensión por no haberse presentado, bueno, es lo que es la justicia, tiene que ejercerse el poder judicial con las instancias y normas que corresponden y bueno, el gobernador tendrá que también asumir responsabilidades por las acciones que sí es que se demuestran de los funcionarios que están bajo su dependencia. ¿Debería ser citado también a declarar el gobernador Camacho? ¿Qué piensa usted? Hasta el momento no. Bueno, no tengo los elementos legales como para poder decir que sea o no sea convocado, será la justicia que lo haga. ¿El gobernador tampoco aparece en la opinión pública? ¿Pensan ustedes tal vez hay algún tipo de... Bueno, hay responsabilidades como máximas autoridades ejecutivas, tienen que asumir lo que existe y lo que ocurre bajo sus dependencias, ¿no? Y evidentemente, hay un tema es el elemento judicial y otro es el tema como máxima autoridad ejecutiva que, claro, debería ser manifiesta sus declaraciones y opiniones al respecto y una opinión al menos oficial en parte de la gobernación sobre la condición. ¿Se hará seguimiento con el Ministerio de Salud sobre este caso? Por supuesto que sí, creo que todo el pueblo estamos pendientes de qué es lo que acontece y que se aclare qué es lo que pasó y por supuesto, si hay hechos ilícitos, tienen que ser sancionados con mayor sanción solo. Bueno, creo que el Ministerio Público cumple un rol, pero que debe ser enmarcado dentro de todos los procedimientos. Evidentemente, hemos prestado una declaración informativa mencionando todas las competencias que tiene el Servicio Departamental de Salud, el sede de la cual yo soy director, dependiente de la Secretaría de Salud, en la que nuestra gestión se enmarca precisamente en lo técnico normativo, no participamos en ningún proceso de licitación, de compras, de insumos, de procesos de contratación. Y eso quiero dejarlo bien claro, que como Servicio Departamental de Salud, nuestra competencia es la fiscalización de todo el sistema de salud en los tres niveles de gestión en el departamento. Fui en calidad de testigo, digamos precisamente, cuáles son las competencias del SEDES y participamos en procesos de compras, de licitación, a la cual hemos manifestado que enmarcados en los decretos de creación del SEDES, las dependencias que tenemos como comunidad, nuestra actividad y nuestras competencias son netamente técnico-administrativas. Bueno, eso nos tomó con mucha sorpresa. Nosotros estamos prestos a colaborar y a coayuvar en cualquier proceso de investigación para que se pueda dar con, se pueda esclarecer todos estos supuestos.